Hola, hola Dani, hola Juan, hola Pau A ver, a ver, Carlos Cameni está por entrar ya Hola, Podga, Alex Hoy tenemos el webinar con Carlos A ver, se van uniendo, David Cayuela, ese cayó Hola, Kevin, hola Dimas A ver, a ver si entra Carlos Cameli Hola, fútbol, hola a todos A ver, a ver qué tal la charla de hoy Hoy nos pongo música Hoy nos pongo música A ver, va entrando más gente Aprovechad para hacerle preguntas a Carlos A Cameni, porque sabe bastante Hola, David, hola Carlos Hola, Diego, hola Daniel Somos 14 A ver si entra Cameni ya Hola, David Hola a todos Hola, Damin Hola, Carlos Raúl Hola, hola Hola, Sonia Hola, Molbe Hola, Facu Daniel Víctor 22 Hola, Danín Hola, Jordi ¿Qué tal? Sec Preguntan por el Borussia Bayer Lo tengo aquí en la tablet Es una tentación no mirarlo, eh Cuando lo he dejado de ver iban 0-0 Si queréis ir actualizando por aquí el resultado He visto la ocasión de Haaland en el primer minuto de partido Hola, Andri Hola, David Vosotros podéis hacer lo mismo, doble pantalla Con el live aquí con Carlos Cameni Ahí de fondo, a oscuras Podéis ver el Borussia Bayer A ver, a ver si a Carlos Cameni lo tenemos por aquí Hola, Javito Hola, Malon Hola a todos A ver A ver, a ver Creo que no ha entrado aún Padilla, David Carlos Idris Cameni, exacto A ver, a ver, a ver si entra ya Ya puedes entrar Me está escribiendo por Whatsapp Dice que está intentando entrar, así que lo tendremos No tiene Instagram Cameni, así que le hemos tenido que hacer un Instagram para la ocasión Así que no se maneja tanto Sí, Cameni el del Málaga y el del Español y el del Fenerbahce Sí, sí Hola, Noé Ahí Carlos Idris Cameni acaba de entrar A ver, a ver Ahí lo intento meter Hola, Alejandro Aquí lo tenemos ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien, gracias, Joyce ¿Y tú? Muy bien, muy bien Tenemos a 20 personas ya Mira, por aquí ponen leyenda, eh Adrián, Azucha, Ramón Acaba de decir que, bueno, como no tienes Instagram Estabas viendo cómo entrabas Entonces, bueno, esperamos Ya somos 20 Se acaba de unir Gerard Desde Estados Unidos también Tenemos gente de todo el mundo David, ídolo perico Bueno, por aquí Wild Xavi Se ha unido también Jordi Jordi Sayes por aquí, eh ¿Ah, sí? Sí, sí, se ha unido Así que nos va a estar viendo Juan Polonio Cameni, ídolo Usoperica Bueno, mientras se van uniendo Si te parece Empezamos ya Primero Te presento un poco Hago un poco la organización De qué va a ser la clase Y ya empezamos Si te parece Entonces, bueno No hace falta casi presentación Carlos Idris Cameni Naciste en el 84 En Camerún En Duala Entonces, te formaste Seguramente en la que es La academia más famosa de Camerún Que es la KG Sports Academy Entonces, ya con 16 años Te convertiste en el portero más joven En ganar un oro olímpico Que fue en Sydney 2000 Que de hecho fue contra España Si no recuerdo mal Fue en los penaltis Contra España Y bueno, de allí pasaste a Lejar A Francia Y seguiste por el Saint-Étienne El Español Que es donde jugaste más años Aquí en España El Málaga Y el Fenerbahce Un poco Y ahora Ahora concluiste Contratos Y no recuerdo mal Esta temporada ¿No? La temporada Con el Fenerbahce Sí, sí Es que este año Bueno, recibí el contrato En septiembre Y bueno Porque yo podía seguir así Con el rato Que me estaban Perfecto Y bueno Y ahora estás en Málaga Sin equipo A ver Sí 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 Ahí en Málaga Qué bonito A ver Por aquí dicen Grande Kameni Etcétera Han unido Muy bien Entonces Bueno Vamos a empezar Sin más Somos 30 ya ¿Vale? ¿En qué va a consistir La clase de hoy? Se va a diferenciar Sobre todo en cuatro bloques Una que es las diferencias Entre portero y jugador El segundo bloque Que es un poco Esa frase Del portero Se nace O se hace De una manera El bloque 3 Que es la evolución De la figura del portero Y para acabar En el bloque 4 Acabaremos de Encono Hablaremos de Tommy Encono Portero Camerunes Ya todos lo conocen Imagino Entonces Empezamos con el primer bloque El portero Es una de esas figuras Siempre que tiene Mucha presión Y esta parece Un poco infravalorado En el mundo del fútbol Se le recuerda A veces más Por un error Que por paradas Que haya hecho Durante el partido Para ti Carlos ¿Cuál es la principal diferencia Entre ser portero Y ser jugador? Yo creo que El portero A la vez Es un jugador Más Porque Porque no se puede jugar Sin portero Pero Resulta que se puede jugar En 10 Con un jugador menos Pero con portero Hay una diferencia Por antes Hablaba del portero Que el único Que podía coger el valor Con la mano Y era El último De la clase Pero yo creo que Con el tiempo Pasando los años Nos hemos dado cuenta Que el portero Tiene un valor Muy importante En un equipo Muy muy importante No vamos a entrar ahora En el aspecto técnico Del juego Del portero En esta llegada Pero El portero Es clave Para ganar Es clave para ganar Campeonatos Es decir Sobre todo A larga distancia Un portero Bueno Es básico Para ganar temporadas Y eso sigue con la siguiente pregunta Que es A nivel de planificación Un poco Sobre todo Técnica Táctico Físico ¿Qué diferencias hay Entre Lo que puede ser Un defensa Mediocampista Delantero Y el portero No El portero Es No hay Grande diferencia Pero el portero Es Creo Más completo Más completo Porque Tú tienes Un futbolista Puede ser Muy central Que No es muy rápido Pero que sabe Compensar ¿No? Con Una buena lectura Una técnica Muy buena Un Pivote Que no es Muy Que no va Muy bien Arriba Pero que Que te hace Más de 12 kilómetros A partido Que Me entiendes Tú tienes Entonces el portero Al contrario Tiene que tener Todo Es su volumen ¿No? Que físicamente Tiene que estar Muy bien preparado Mentalmente Más Entonces Yo creo que En el campo El portero Es El jugador Más completo En nivel Físico Y Y mental Sí Y sobre todo Mentalmente Los porteros Necesitan Ahí una preparación ¿Cómo se hace Esa preparación? ¿Cómo se trabaja Ese aspecto mental En la portería? Yo creo que Hay muchos Que han necesitado Un trabajo especial Pero yo En mi caso No No he necesitado Eso Era Tener Máxima Confianza En En sí mismo Y Mi preparación Siempre ha sido Una muy buena Preparación Es decir La pretemporada Sirve para Tener una buena Temporada La semana De entreno Sirve para Tener Un partido Casi completo El domingo Siempre hay Una margen De error Te puede salir Mal la cosa Pero De cien veces Va a ser cinco veces Entonces Noventa y cinco veces Si tú Has trabajado Muy bien Durante la semana Te saldrá Un buen partido Entonces Cuando yo He hecho Una buena Semana De entreno Ya estoy preparado Para mi partido ¿Me entiendes? Yo Con eso Digo Bueno A ver Quien me mete El gol El domingo Porque He trabajado Muy bien Durante la semana He podido El entrenamiento La preparación No es solo El entrenamiento Diario Es decir El descanso La comida Y muchas cosas Lo que te permite Llegar A un nivel Óptimo El día de partido Por eso Hay Unos que necesitan Bueno Ayuda El día de partido El día anterior O Alguien que le Hablen Pero en mi caso No Yo Siempre Voy con la Música Y yo era Un chico De lunes A viernes Pero el día de partido Era otro Entonces Yo quiero Y yo quería Estar solo En mi mundo Ya empezar De la noche Al día de partido Pensar En las jugadas En el partido Y estar en mi mundo Era la forma De Si lo comentaremos Un poco luego Pero en tu caso Parece que el portero Ha nacido Más que se ha hecho Por decirlo de una manera Si Si llegamos al segundo bloque Yo siempre lo he dicho El portero Nace El portero Nace Y el mejor Y un gran portero Se trabaja Tú no puedes De un día A otro Ir de jugar Al campo A ser un gran portero No No Tú tienes que tener Algo De nacimiento El portero El portero Se nace Entonces bueno Aprovechando que ya hemos Cambiado de bloque Casi solo Vamos con un poco La cuarta cuestión Que es Un poco Las condiciones Individuales Que permiten Ser un portero Entonces Hay básicamente Tres acciones Una que es un poco Lo que decías De percibir el juego La segunda Que es Tomar la decisión Correcta Y la tercera Que es La ejecución De esa decisión La calidad ¿Cuál de estas tres condiciones Tú crees que es La más importante Para un portero? No Todas son importantes Todas son importantes Porque Cuando estamos hablando De preparar una semana Hay que recordar Que en una semana Los porteros Solemos trabajar Aparte En un grupo Con el entrenador Y después Nos asomamos Al resto Del equipo Y yo lo he vivido En el español Y con En muchos equipos Donde El entreno Que hacemos El El lunes Tiene una relación Con el trabajo Que se iba a hacer Con los jugadores De campo Y ya el jueves Ya se podía hablar De cómo vamos a jugar El sábado Entonces De ahí Tú Empezabas A ver Dónde Tengo que colocarme Dónde tengo que jugar Porque Muchas veces Dicen Ah Este portero No ha hecho bien No ha tomado una buena decisión O Sí Sí ¿Por qué? Porque No ha leído Bien la jugada O porque No estaba bien colocado Hay muchas cosas Si tu defensa juega Adelantada Tú no puedes estar Bajo palos Tú tienes que seguir Como un libero Y yo Lo he hecho Con el español Cuando Llegó Pujetino Y yo El equipo jugaba Adelantado Y yo Más Pero con Luchina O Valverde No necesitaba eso Porque el equipo Jugaba de otra forma Entonces Tú ya tienes que saber Cómo juega el equipo Entonces Metente en esta En esta piel Otra cosa Ahora es Un portero Que se atreve Un portero Hay poco Yo Con todo respeto Pasando Pasando los años Vemos cosas Que Hay porteros Que no dominan El área Que no puede Ir A A Ayudar Los compañeros Que sea un balón largo El balón aéreo Para dar respiro A Los 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 compañeros Eso también Forma parte De la confianza Del portero Cuando tú estás bien Y tú sabes Que eres capaz De hacer unas cosas Para aliviar A tu compañero Hazlo Hay muchos Que juegan No cometen errores Sí Te dirán Como no han cometido Errores Pero Son porteros Que al final No dan puntos A su equipo Porque El portero Que da puntos Lo necesitan También Los compañeros Cuando están En situación Muy mala Uno que se atreve Que le da respiro Que va Y son muchas cosas Entonces Estos otros factores Que sean La La posición La lectura Y la toma De La ejecución De la De esta decisión Son muy Importantes No hay una Más importante Que la otra Bueno Haces mucha Referencia Todo el rato A la confianza Por aquí Van diciendo Van comentando La gente Bueno Kamen y crack Kamen y ídolo De todo También nos dicen Bueno Por si te interesa Jordi, Sayes y Carlas Nos han dicho Que acaba de marcar El Bayern Están jugando ahora Borussia Dortmund Bayern Y Jordi dice Miam miam Portero No sé que significará Gol de Kimmich Significa que Se la ha comido El portero Parece que se la Que se la ha comido Por aquí dicen Kamen y eres el mejor Eres un grande Crack Entonces Por ejemplo Podga dice Que importante Esto que comentas De los puntos Ter Stegen en el Barça Por ejemplo Esa capacidad De la confianza Ter Stegen es un portero Que se ve que te confía Muchísimo en sí mismo Que domina el área también Sí, sí Pero cuando ahora Se habla Con mucho respeto Que lo aprecio mucho Con lo que está Haciendo en el Barça No es casualidad Si lo han fichado Porque cuando lo han fichado Nadie lo conocía Hay que Reconocerlo Esto Lo que han ido a por él Su bizarita y compañía Han tenido el ojo De hacerlo Es un muy buen portero ¿Y qué pasa? Yo voy a hablar De uno Que ha hecho Mucho mérito Mucho mérito En un Barça Que no era fácil Víctor Barles Víctor Barles Vamos a ver Vamos a ver partidos Donde Ha dado mucho punto Al Barça ¿Por qué? Porque Al Barça Le llega muy poco Pero hay que estar ahí Cuando llega Pero hay partidos Que el chico Ha sido valiente Y eso se nota Lo mismo Vamos a hablar De O'Bla Que defiende muy bien No es por casualidad Que lleva muchos años Ganando el Rofeo Zamora Pero el chico Llega un momento Que los compañeros Tienen un mal día Y el tío Responde ahí atrás Entonces Cuando tú tienes Una fuerza Mental Cuando ya has llegado Un techo Y dejo Bueno Estoy tan bien Que salgo Una lesión Será difícil Que me marcan Será difícil Y eso es muy importante Para un portero Porque cuando Un portero No tiene Confianza No puede dar Ni el 70% De su capacidad Hablabas de Bueno Ter Stegen El ojo Que tuvo Su bizarreta Sobre todo Que algo sabe De portería Y que bien Hizo esa combinación Un poco De Claudio Bravo Y Ter Stegen Ese primer año Un poco de experiencia Etcétera Y luego Víctor Valdés Cómo se forjó Qué confianza Porque sí que empezó Qué pena La lesión esa que tuvo Cuando parecía Que estaba En el mejor momento Pero bueno Que nos desviamos Un poco Entonces Hablando Siguiendo el tema A nivel Sobre todo De condiciones físicas Y soportar La presión mental Y mejorar El conocimiento Teórico Del deporte ¿Qué importancia Le das tú A conocer El deporte Cómo juega Tu equipo Es muy importante Conocer Cómo Cómo juega El equipo No solo Tu equipo Y lo demás Ahí Entramos En todo Lo que es Análisis De 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 juego Los partidos A mí Bueno A mí me encanta El fútbol Yo vivo Respiro Fútbol Es que yo veo Si puedo Si hay Partidos Todo el día Puedo Ni salir De casa Es que Los sábados Cuando yo Yo era Yo estaba en la escuela En Francia Los sábados De la una Cuando yo volvía En el entreno A la una Hasta La Doce De la noche Yo veía fútbol Porque había fútbol Alemán Inglés Francés Italiano Así Para saber Cómo juegan Y ver Los chicos Pero Lo más importante Es Entender Que A qué Estáis jugando Yo siempre Muchas veces Lo he dicho Cuando vamos A un partido Sin saber A qué jugamos Solo Decimos Bueno Van a venir Y nos ponemos Aquí a defender No Eso no es fútbol Tú Tienes que entender A qué jugamos Dónde podemos Hacer daño Y cómo Hacerlo Así Cuando ya sabes Cómo juega tu equipo Sabes Cómo juega El contrario Tú también En la piel Ya viendo Muchos Diferentes aspectos De juego Del partido Puedes ayudar A intervenir O no Entonces Son muchas cosas Que te permiten Estar en el partido Porque El tema No es solo Dominar O defender Es También Poder Poner pauta Muchas cosas Entonces A saber Cómo Juega tu equipo Es un factor Positivo Sí Al final Es como un puzzle Hacer que esas piezas Encajen Por decirlo de alguna manera Por aquí Bueno Están cayendo Muchísimos comentarios Y preguntas Un grande Camel Ídolo Etcétera King Anto Pregunta ¿Qué sentías Antes de jugar En el Camp Nou Con el español? Me imagino Que debe ser Del Barça Sí Primero Hablamos De un derbi Es que Solemos decir Que todos los partidos Son importantes Importantes No miramos El derbi Siempre Tiene un aliciente Tiene siempre Algo De picante ¿No? Y Viviendo En la sombra Del Barça En esa ciudad Y No era fácil No era fácil Y yo Con la experiencia Y con lo que me habían contado Yo siempre decía Orgulloso de ser El español Con todo el respeto ¿Eh? Orgulloso de ser perico Porque Es muy fácil De ser aficionado De un equipo Que gana cada fin de semana Pero Hay que Tener Lo que sabemos Para estar ahí Apoyando A tu equipo Porque tú lo sientes Vive Y sufre con ellos Sabiendo que La mínima Victoria que te dan Es una mayor alegría ¿Me entiendes? Y Ir a estos campos Sabiendo que Lo podía pasar Mal Era para mí Un aliciente En el desafío Es decir Aquí Tengo que demostrar Lo que Puedo hacer Tengo que demostrar Mi valor Y decir que aquí estoy Y Para ganar Me tiene que pasar Encima Con esa motivación Suplementaria Te permitía Hacer cosas buenas Claro Esos retos Esas dificultades Que el futbolista Profesional Tiene Y le Realmente le ayudan A ser mejor Al final Porque no es Ni más que nada Que lo que haces Es subir el nivel Poner un obstáculo Una dificultad Que te hace subir el nivel Sí, sí, sí Porque es importante Siempre Lo digo Enfrentarse A los mejores Para saber Dónde estás situado Y Si puedes Si puedes Desafiar A esa gente Y te permite crecer Sentirte bien Y decir Bueno Y yo he podido Pelear Con Con uno de los mejores De la planeta Y me ha salido bien Claro Aquí Rufi Martín Pregunta Lo que pasa Es una pregunta Un poco comprometida Yo imagino Que los dos La verdad es que Los dos tuviste Experiencias magníficas Pero Aquí preguntan ¿Con cuál equipo Te quedas? ¿Málaga o Español? Imagino que los dos Sinceramente A los dos Porque Yo Yo siempre Lo he dicho Debo mucho Al Español Mucho Mucho Por Abrirme la puerta Del fútbol profesional Y sentirme En casa Es decir Siendo un chaval De 19 para 20 años Y Empezar A debutar En primera Como titular En ningún momento Me he sentido Frustrado No Con Total libertad Y Me sentía Como si Hubiera jugado Ya cinco años En En la elite No Y yo he vivido Ocho años Pero Maravillosas Ahí Que Nunca Podría Olvidar Una lástima Ha sido Mi salida Pero son Cosas de fútbol Y en el Málaga Otra de mi casa Aquí me Me quieren mucho Como en Español Me siento Muy bien Aquí Identificado En la ciudad El equipo La verdad Que no he conocido Muchos equipos En mi carrera Pero En En Nuestros dos clubes Como siempre Lo haré He dejado la piel En cada En cada Entrenamiento Porque no vamos a hablar Solo De De los partidos Porque Yo he dicho Los partidos A veces te llegan Dos veces Pero El entreno Te llegan Más Y te Acabas muerto Y en cada Jugada He ido A muerte Para Prepararme Para ayudar A mis compañeros Para Ayudar Al grupo Y Sinceramente Me quedo Con los dos Porque Son Unos amores Si yo creo Que por eso Bueno al menos Yo que soy de Barcelona Se te puede Se te puede Querer tanto Seas del Barça Seas del Español Es decir Eso darlo todo En cada Partido Cada entreno Yo creo Que al final Es lo que Más se valora Otra pregunta Ojo la pregunta Carlos Siempre hablan De la locura Extra Que debe Tener un Portero ¿Crees Que es verdad? ¿Crees Que el Portero Tiene que Estar Un poco Entre Comillas Loco? No 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 creo No sé Qué Dicen Siempre Que El Portero Tiene que Ser Loco No Yo soy Más Normal Que Cualquier Jugar Del El campo Pero cuando Se habla De locura Yo siempre Algunas veces Me han recordado Eso de recorte Regate Que hace A los Delanteros No hay No hay Un futbolista Por ejemplo Un portero Sabiendo Sabiendo Que en el Caso De equivocarse No hay Alguien Para ayudarle Atrás No Tú no puedes Salir al Campo Para intentar Hacer Un Regate Cualquier Cosa Para No Estamos Jugando Con La vida De mucha Gente Hay que Reconocer Que Muchas Veces En los Campos Han tenido Gente Infarto Infarto Por Subidón De Pulso Pero Yo no voy a Permitir Hacer Una cosa Y jugar Con Mi Profesión No Yo siempre En un Partido De eso Hemos hablado Antes Una toma De decisión Yo intento Tomar La decisión Correcta Dependiendo De la situación En la cual Estoy Si salgo Y yo veo Que hay muchas Cabezas Que no puede Bloquear El balón Intento Dar el puño Si Recibo Un pase Y quiero Golpear Y veo Que el Conrado El delantero Muy rápido Se me tapa La zona De pase Mejor Recortar Y jugar Al otro lado O meter En el Corne Que tirar Encima Para que se vaya En tu Patería Entonces Y De Sí Entonces No podemos Hablar De Locuras Es Tomar Una Decisión Y intentar Aceptar En el Momento Claro Gerard Te pregunta Que es un poco Lo que hemos Hablado Es decir ¿Cómo Se gestiona Saber Que durante El partido Intervendrás Muy pocas Veces Pero que Esas intervenciones Son claves Para el desenlace Del juego ¿Cómo se gestiona Esa presión? Pero es Forma parte De la concentración Forma parte De concentración Porque somos Humanos Y Voy a salir Un poquito Del Tener el juego Para Darte un ejemplo Y yo creo que A todo el mundo Le ha pasado Cuando estamos Acostumbrados A coger El coche Para ir Al trabajo Ya tenemos El camino En la cabeza A veces Estamos pensando En algo Y no miramos La carretera Tenemos los ojos Abiertos Mirando Delante Pero no estamos Mirando el coche Que tenemos Delante O la carretera Estamos En otro mundo Pensando en otra cosa Pero el coche Va solo ¿Me entiendes? Y eso pasa En partido de fútbol A veces Cuando el partido Tiene Menos trabajo Tú estás ahí Mirando A veces Mira en la grana Tú no sabes Lo que estás mirando En un segundo En la grana Y te pierdes Te pierdes Pero tienes los ojos Ahí Enfogados Donde está Donde está La pelota Pero tú Estás en otro sitio Para no Estar continuamente En esta situación Me muevo Me muevo Hago ejercicio Calentamiento Como hago Calentamiento Hablo Hablo Doy Conseñan Mis jugadores ¿Cuál es el problema Del fútbol? Si No me equivoco La mayoría De los goles Que recibe Un equipo Es cuando Este equipo Tiene la pelota Eso Los 7 segundos Después de la Perdida De pelota De balón Entonces No porque Estamos atacando Que estamos En el campo Contrario Que el peligro No está No Entonces Ahí es mi trabajo De decir A los chicos A la defensa Bueno Coge este Tú Ponte ahí Ponte ahí Para evitar El contragolpe O una Cuando perdemos El balón Por él Está Bien colocado Eso me permite Estar En el partido Y no La importancia De la comunicación Sobre todo No solo ya para los Sino para uno mismo Para estar concentrado Cecilia Folguera Dice ¿Cuál ha sido La disciplina Más dura A seguir A mí Para Como jugador De élite Es decir Ha sido La dieta Ha sido El físico ¿Qué ha sido La disciplina Más dura Como jugador De él Yo nunca He tenido Problemas De dieta De comida ¿Por qué? Porque como Te lo he dicho Yo En cada entreno Me dejo la vida Entonces Comes Pero entrenas Duro Y fuerte Y pierdes Pero La dieta La dieta Forma parte De nuestra vida Diaria Entonces ¿Qué pasa? No porque Has trabajado Como una máquina Que al salir Del entreno Vas a comer Cualquier cosa Hay que tener En ese En ese sentido Un poquito De disciplina Es decir Aprender Lo que es La alimentación De un deportista De élite Yo Por mucho La gente que me conoce Saben que yo Tenía Un defecto Con el chocolate Con el chocolate Siempre tenía chocolate En todos los sitios Pero me ha costado Pero tuve que Dejarlo Y he pasado A comer El chocolate negro Puro Puro Imagínate Uno que Solo comía El dulce con leche Café con leche ¿Me entiendes? Chocolate con leche Y pasar al Al negro Para saber Que yo tenía Que evitar Estas cosas Pero con el tiempo También me he dado cuenta Que pasando Los años Tenía que Vigilar La comida Y Y entrenar bien Beber mucha agua Y bueno Todo eso Forma parte De esta disciplina Es poder Entrenar bien Estirar mucho Cuidarse Comiendo De una forma sana Qué bueno Qué bueno Siguen cayendo Muchas preguntas Pero vamos avanzando Un poco Entonces pasamos Ya hemos hablado De los primeros dos bloques Pasemos a hablar Del tercer bloque Que es un poco La evolución esa De la figura del portero Durante los años Por ejemplo Ahora que es De lo que más se habla Seguramente ¿Qué importancia Le das al juego De pies? ¿Crees que el portero Cada vez Va a ser más influyente En el juego? ¿Tú qué opinas De todo eso? Una Una Siempre He dicho Antes Había fútbol Llego Yo no he visto A los equipos De Cruz Todavía No sé Si habían nacido Pero He visto El cambio Con Guardiola ¿Vale? Y ahí Todo el mundo Ya empezó La salida Del portero Los centrales Abiertos Cosas así Él lo hizo Con los chicos Que tenía A disposición Y que tenían Capacidades De hacerlo Yo he hablado Con varios Entradores De niños Que era Estoso Empezar Con el portero Con los centrales Pero Los niños Con todo respeto Tienen Los pies Los pies Cuadrados No pueden Controlar el balón Y técnicamente No pueden salir Sí, sí, sí Entonces No puedes pedir eso A un niño Y después le gritas Encima Cuando Se equivoca Es verdad Que están En una edad De aprendizaje ¿Vale? Pero antes No se hablaba Como a día de hoy Del juego En los pies De los porteros Porque el portero Estaba ahí Para parar Y a mí me encanta Que hay muchos equipos Que siguen en eso Por ejemplo Tú ves un equipo Como la Juve Cosas así Que han ganado Muchos títulos Pero no se comen La cabeza Con eso Porque la formación De sus centrales De archivos Siempre La De los Duros Duros Italiano Central italiano Defender Defender Si no toco La pelota No pasa nada Pero que mi Delantero El delantero No 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 juega ¿Me entiendes? Y eso es importante Hay que saber Qué futbolista Tiene en disposición Y si no tienes Centrales Capaces De hacerlo ¿Por qué Lo vas a intentar? Juega Largo Segundo balón Te coloca Y el juego Tiene su importancia Es que llega un momento Que ya Cuando los jugadores Están presionando Tú le puedes Dar una salida Sí Hay que poder Tener esta facilidad De desplazarse Hacer un control Y jugar El lado contrario Pero ¿Qué pasa? Es que Cuando tú vas A dar La ayuda El jugador Del lado contrario Te tiene que Dar también Una solución De pase Porque al final ¿Qué pasa? Cuando se te dan El balón Y tú no tienes Ni una No voy a hablar De dos Opciones de pase ¿Qué vas a hacer? Si tú Pones Ter Stegen En cualquier equipo Si él recibe El balón Y no tiene Posibilidad De pase Va a tener Mucho problema Y no va a ser El mismo En el Barça Pero cuando él Pero cuando él Recibe En el Barça Si el balón Viene En el lateral Derecho Cuando él Recibe Hay El pivote Que está Busquete Al central El piqué Que está O Abierto ¿Me entiendes? Entonces tiene Un margen De error Muy reducido Pero si A recibir No tiene Opción de pase Entra el run Va a decir Me tiene que Me tiene que quitar Encima Y es un problema ¿Me entiendes? Entonces al final El juego Tiene una importancia Sí Pero dependiendo Del equipo Dependiendo Del equipo Porque Si El portero Juega un equipo Donde La salida En el balón Cuando tiene Saca de puerta Los centrales Se van Y piden Balón largo No lo vas A notar No lo vas A notar Y al final Yo digo Depende De cada equipo Claro Adaptarse al equipo Al final Lo del puzzle Que comentábamos Antes también Por aquí Preguntan Millian ¿Hasta qué punto Crees Que es importante El papel De un entrenador En una plantilla? Es muy importante Yo Siempre lo he tomado Así El entrenador En una plantilla Es el padre Que tenemos En una familia Tú no puedes Vivir En una familia Sin El jefe El que manda Que es capaz De decir Por aquí vamos Si nos equivocamos Lo asumo Porque he dicho Por aquí vamos Un entrenador Tiene que ser Un padre Capaz De proteger A sus A sus hijos Cuando Los chicos Los futbolistas Viven con la confianza Cuando tienen la confianza Del entrenador Poden dar Más De lo que De lo que son Capaces ¿Me entiendes? Es lo mismo Entonces La figura De un entrenador Es la figura De un padre Un buen padre De familia Y es muy importante En un equipo Importante Aitor pregunta ¿Qué recuerdos Tienes de tu etapa En el español? ¿Qué tal Jesús Y en cono Colo Entrenadores Deporteros? Yo En la vida Se aprende De los errores Y Que hemos Todos cometido Y que Cometeremos Porque Somos humanos Pero yo siempre Me quiero Con los Los bonitos Lo bonito ¿Qué es? Es Poder vivir En una familia Es vivir En una familia Sentirte querido Y yo Como te he dicho Cuando te sientes querido Parece que tienes alas Yo he jugado Partido En español Estando Estando enfermo Muy enfermo Que no me imaginaba Llegar al partido Pero es Parecía que tenía La energía De mis compañeros De los que iban A acudir Al partido Y cuando salía A calentar Se me pasaba Todo Yo jugado Un partido En el Camno Por ejemplo El día anterior Me había hecho Daño En el dedo Y Se hinchó Así Yo no Es verdad Que yo soy Induro Pero Pensaba ¿Cómo voy a hacer? Pero eso Se me quitó Por Solo una mirada A los compañeros Que te dicen Confío en ti ¿Me entiendes? Y yo he vivido Varios Varios momentos Buenísimos En el español Yo no voy a hablar De la Copa LR Porque es Un momento Muy Muy importante Que hemos vivido Todos Pero yo voy a hablar De la final De la UEFA Que hemos perdido En el campo De Glasgow En el Celtic Contra Sevilla Es decir Chapo Chapo a este equipo Porque nadie Se lo esperaba No pensaban Que íbamos a llegar Y hay que tener en cuenta Que Ganamos En Los cuartos Al Benfica De Ruy Costa Ganamos El semi El verde De Closet Un equipazo Que tenían Para llegar A esta A esta final Mala suerte Esperemos en los penaltis Pero Eso es El espíritu De una familia Porque Como Casi en todos Los equipos Suelen jugar Los suplientes Y demostraron Que no eran Suplientes Era Entrenábamos Y Valverde Decidía Quien jugaba El domingo ¿Me entiendes? Y al final Todo el mundo Lo aceptaba Y decíamos Bueno me ha tocado Ese domingo Y el jueves Cuando me toca En UEFA Tengo que Grandir Esforzarme Es una forma De respeto Hacia el que El mister Ha dejado En el banquillo Esta Este espíritu De familia Nos ha permitido Vivir muchas cosas Y Yo me quiero Con eso Hablármelo Tomi Es No hay Si quieres Lo dejamos Para luego Lo dejamos Para luego Vale Vale Entonces Sí que importante Y Ernesto Valverde Qué pedazo Entrenador Y qué buen Gestor De grupo Por eso Por eso Te digo Que la figura De un entrenador Es muy importante Que era Un padre Era un padre Y cuando Cuando tú Sabes Que tu padre Que quiere Cuando te manda El maquillo No tiene Cómo enfadarte Porque sabes Que él Que quiere Pero Ha decidido Poner otro Hoy Entonces Sabía Manejar El vestuario En el grupo Y Lo pasamos Muy bien Es que lo ves Desde afuera Que parece Un padre Ya Entonces Siguiendo Un poco La línea Cómo Cómo Esa es una Pregunta Muy interesante Cómo Ha evolucionado La tecnología En el fútbol Y en el entrenamiento De porteros Es decir Tú llevas Muchos años Empezaste En Camerún Luego Francia España Cómo La tecnología Cómo ha evolucionado Mucho Mucho Yo Contigo el respeto Yo no estoy Patiado De Muchos Inventos De esa Máquina Que te chutan Balones Cosas así Porque No es No es No es La realidad La realidad Es un ser humano Que te ponga aquí Que te chuta Porque es lo que va a pasar El domingo Te puede decir Bueno La máquina Te chuta Por ejemplo A una velocidad Máxima De ciento y pico Que un ser humano No lo hace Si tú paras No Tú ya estás preparado Que la máquina No tiene el mismo efecto Son muchas cosas Yo El cambio Sinceramente Ha sido De Irme De un continente Donde No había tenido Un entrenador de portero A llegar a Europa Donde Donde De pequeño Tiene un entrenador de portero Pero la suerte A llegar a España Es La de Encontrarme con Tommy Por eso te digo Que hablaremos luego Pero Es La suerte La mayor suerte Que he tenido Porque sabía Mi estilo Sabía Como africano Que es Que tenía Que corregir Y lo que tenía Que potenciar Para hacerme Mejor portero Lo bueno Bueno Eso es De Buscar Cosas Para tener Entendimiento Diferente Cada día Porque la monotonía Aburre No es lo mismo Aquí va tu neurona De otra forma Que pueden permitir Ser otra Pero yo creo que Ha evolucionado mucho A día de hoy Los entrenamientos Con muchas cosas Pero yo siempre me quedo Con La vieja escuela Bueno También esa intuición De cómo te va a chutar El jugador La posición corporal Incluso Donde mira Todo eso es importante Pero eso es muy importante Es lo que nos hacen Y nos hacen feliz Después de un partido Hay jugadoras Que Ni la máquina Te puede enseñar Dónde va a chutar El tico Pero ahí En ese momento Es un desafío Entre El futbolista Jugador Y el competente Sí, sí Es como comer El cerebro Engañarle Son muchas cosas Picarías Que te hacen Crecer Y que al final De un partido Te dijo Que bien me ha salido Lo que he hecho Son muchas cosas Que al final Somos seres Humanos Y la intuición nuestra No tiene que servir Para mucho David hace una pregunta Súper interesante Que es Además de buen portero Has demostrado siempre Tener buenos valores De cara al aficionado ¿Crees que estos valores Se están perdiendo En la modernidad Del fútbol? Yo creo que se está perdiendo Porque Eso forma parte De la educación También Yo siempre lo he dicho Yo soy Carlos Camini Yo soy Camini El día de partido De lunes a Al sábado Al domingo Por la mañana Yo soy Carlos Como me llaman Charlie El ser humano Como cualquiera Entonces Máximo respeto Hacia los más peque Hasta los mayores Y yo Trato En mi vida De Hacer más Feliz a la gente Y hacer menos daño Que como somos humanos Nos equivocamos Y Lo podríamos hacer Pero eso Intento hacerlo Y Si yo Se Sepa que Hay una mirada A un aficionado Un saludo Una camiseta Le puede Hacer feliz ¿Por qué no? Lo hago ¿Me entiendes? No Es así Porque siempre Soñaba por Tener una Una camiseta De un futbolista Profesional Esa cosa Que te hace Después Un entrenamiento Tú no pierdes nada A pararte Que sean 5, 10, 15, 20 minutos O 30 Para firmar autógrafos O hacer fotos Porque Tiene toda la tarde Para disfrutar De tus cosas Son cosas Son detalles Que Que no valoramos Pero que es importante Para los niños Porque hay niños Que se reemplazan De muy lejos Para ver los entrenamientos Y sus sueños Puede ser Tener una firma Un autógrafo Una foto Y llegar a tu campo Y ver pasar los coches Sin parar Sin saludar El niño se va a casa Con un disgusto Y hay muchos niños Que pueden dejar De creer Ser futbolista Por esas cosas ¿Me entiendes? Son detalles Que no valoramos Pero que son importantes Y forma parte De la educación Porque somos En el momento En el momento Del partido El futbolista Pero antes O después Somos seres humanos Como cualquier Claro Por aquí dicen Ahora que has dicho Grande Charlie Dicen por aquí Y chapo Carlos Chapo Carlos También Entonces bueno Quedan 10 minutos De esta conversación Súper interesante Como va volando El tiempo Sí, sí Por eso Se está quedando Súper corto Entonces Aprovechemos ya Que no se nos escape Para hablar ahora sí De Tommy en cono O de Tomás en cono ¿Cómo influyó En tu carrera? Esa suerte Que has dicho antes Que tuviste Al conocerlo Sí Yo hablo de suerte Pero a la vez Te quería decir Que las cosas En la vida Llegan por Una razón Y Yo creo en Dios Y Así que Toda la gente Que encontramos En nuestra vida Están ahí por algo ¿Me entienden? Y muchas veces Van a decir No, con este Lo he pasado mal No Esto mal Te ha permitido Aprender algo Y son La gente Que encontramos En el camino Están ahí por algo Y Yo creo que La gracia yo Por Por ponerme a Tommy En mi camino Yo te voy a explicar Una cosa De pequeño Suenaba Para Ser portero Como Tommy Con 14 15 años Jugué la Copa de África Sub-21 14 15 años Sí, sí Y yo jugué La Copa de África En el Mundial Sub-21 Creo que ganó España Con Casillas Algo así Que se jugó En Nigeria Entonces A la salida Se me había Caricado el billete De avión Y yo no sabía Era 450 euros Había que pagar Y yo no tenía dinero Entonces me dijeron Joder Has hecho bien Con la selección Vete a ver A la compañía Para ver Si te pueden hacer algo Pero pasa Una cosa Que en la competición El ministro De deporte De esta época Conocí a Tommy Que era Tommy Ídolo De África En un partido De un partido Dijo En una reunión Con el ministro El director Que ese niño Es el futuro El futuro Tommy ¿Vale? Entonces cuando yo voy A la agencia Yo estaba esperando Sentado ahí Esperando a ver Un señor Sí Yo veo Tommy pasar Entonces se pone En la sala De espera Yo voy Les saludo Y me presento Yo soy Carlos Camini El partido De la sub Me dice Oh niño ¿Qué tal? Bien Pero he escuchado Por ahí Que vas a ser El futuro Tommy Puedes jugar Como yo Que no Es mi sueño Pero eso Con 14 años ¿No? Con 14 años Entonces Él me dijo ¿Pero qué hace Por aquí? No Tengo dinero Para comprarme El billete de vuelta Y me dijo Bueno Vente Me llevó A ver un señor Y dijo Al señor Ayuda a este niño Que es un Un valoroso del país Y ayúdale A volver a su equipo De ahí Me dejó su número En ¿Cómo se dice? En un papel No un papel No Siempre Una agenda Pequeña así ¿Entiendes? Vale Una libretita Sí Apunté Y cuando Me fui a Francia Le llamé Y empezamos a hablar Y guardamos contacto Ganaron la Copa de África 2000 Y iban a ir a Corea Por un torneo El Mundial De 2002 No, no, no Ganaron la Copa de África 2000 Vale Y después Tenía un Un torneo Estaba invitado En Corea Vale Y a París Llegaron a París Y no tenían portero Y me llamó Y me llamó Tommy Y yo estaba En el Abre Sí, claro A dos horas del tren Me llamó Tommy Para ir con ellos Entonces fui ahí Estaba ahí El entrenador Del equipo Olímpica Entonces Yo he hecho Un buen torneo Y de ahí Vas al Mundial Me llamaron ¿No? Me llamaron Para ir A las Olimpiadas A las Olimpiadas Sí, sí De ganar Empezó nuestra historia Que hasta el día de hoy Sigue Pero una cosa Es que en 2003 Estuve a punto de fichar Con un club inglés Y me llamó Tommy Y me dijo Yo sé Que tienes una oferta De Inglaterra Que te pagarán Mucho más dinero Pero vente al español Que es un club familiar Y que te permitirá Como espejo Entrar en el mundo De fútbol Sin dudar Sin pensar Me fui al español Y bueno Joder Vaya historia Carlos En un aeropuerto En Nigeria Conoces a Tommy Te da el número De teléfono Vas a Francia Lo llamas Te invita a ir A los Juegos Olímpicos Ganas a los penaltis Contra España Y de ahí Fichas por el español Y mira Es mi padrino de boda Es tu padrino de boda Sí, sí, sí Sí, sí La La mamá Es la madrina De mi hija Bueno, es mi mamá Igual Por eso Cuando me preguntaste Por Tommy Te dijo Quien Sobraba Palabra Para definir Quién es Y lo que representa Para mí Y mi familia Sí Qué bueno Por aquí Ahora Ian Lanús Ha preguntado Lo único Pasamos de hablar Algo muy bonito Hablar un tema Un poquito más delicado Sí Ian te pregunta ¿Qué aspectos ¿Qué aspectos Consideras Puntos débiles En tu juego? Sinceramente Lo podrían Decir un entrenador Que me ha tenido Que me ha visto jugar Como Tommy Pero He mejorado Mucho En En aspectos De uno Contra uno Porque Como africano Que soy Soy muy felino Y yo siempre Daba importancia A mi intuición Y estirarme Para tapar Todos los ángulos Irme rápido Al suelo Yo creo que Eso lo he trabajado Mucho Y también En el Control El dominio De los partidos En Lectura Y muchas cosas Bueno Yo no voy a hablar De Juego de los pies Porque Siempre Yo he estado bien Y un portero Tranquilo Que en ningún momento Me han Me han pesado Las botas A A recibir un paseo O tener una presión Del contrario Esa lectura del juego También preguntan También un tema Muy delicado ¿Qué opinas Del racismo Que has vivido? Al final Todos los temas Son delicados Bueno El tema de Tommy No era tanto Estos temas Sí que son un poquito más ¿Qué opinas Del racismo Que te ha tocado vivir En algunas situaciones Y en algunos partidos? No Yo creo que Como hemos hablado De la forma de actuar Y Y yo te he contestado Que yo Te ponía el respeto Delante de todo Y eso forma parte De la educación Que recibimos Porque cuando uno Trata Un ser humano Que tiene enfrente De un mono De O De un rato Diferente Porque Tiene otro color Yo creo que Este No debería Estar en este mundo Se ha equivocado De lugar De planeta Y la educación Que está recibiendo Es la equivocada ¿No? Porque Somos humanos Y Salvo que Me ha quemado Mucho el sol No somos No somos Muy diferentes Y mira Como cada día Cambia la cosa En el mundo Hoy Han salido A la luz El tema Respecto al Lo que han Encontrado En Inglaterra El esqueleto De la persona Más antigua Más vieja De Inglaterra Se está hablando Ahora que Es un negro Y como eso Ya confunda A todo el mundo No Para Volver a este tema Es decir Hablar mucho No vamos a cambiar Nada Da importancia A unos Sin vergüenza Y unos mal educados Para llamarlo así Hay que pasar Y otra cosa Es decir Cuando Recibo A día de hoy Esos insultos Me siento más fuerte Porque Si El equipo Va a ganar Su equipo Van ganando No te van a hacer Esos gritos Pero cuando Se sienten Inferiores Intentan Llegarte Al más profundo Que puede ser Tu alma Entonces yo Paso Paso Intento Seguir en los míos Y Intentar no entrar En su juego Qué bueno Qué bueno Nacho nos pregunta ¿Qué consejos Les darías A los jóvenes porteros Que soñamos Con dedicarnos A eso algún día? Consejos Hay muchos Hay muchos Y decir que siempre Por mucho que Nos abrazan Y nos digan Que estamos Que están con nosotros Nosotros siempre Estamos Acabamos solos Yo tengo La imagen De De un gol Normal El delantero Mira al centrocampista El centrocampista Mira la defensa Y la defensa Mira atrás Como para decir Que el portero No puede mirar A nadie Solo Quiere coger El balón En la portería Y tirar Pero Lo más importante Que tiene que tener Tiene que tener Lo que quieren Dedicarse A esta profesión Es La cabeza Hacer unos duros Muy fuerte No solo por Que pueden Pasar noches Muy malas Sino También El nivel El trabajo Porque Digamos Un momento Que Queremos tirar La toalla Porque No aguantan Los pies Y Tenemos que estar ahí Y ser muy fuerte Y más Muy fuerte de cabeza Porque En un equipo De fútbol Solo Empiezan Con su futbolista A jugar Un portero Delantero Pueden jugar Dos o tres Pero El portero Siempre juega Uno Y hay que tener Mucha fuerza mental Y máximo respeto Hacia el compañero Que le tocara jugar Esperando su turno Por esa importancia Ha sido remarcándolo De hecho Durante todo el rato Que es la fuerza mental Sobre todo Entonces Han preguntado También En todo lo que hacemos Sí Han preguntado también ¿Qué partido Recuerdas con más cariño? Imagino que debe ser complicado Antes has hablado De la final De la Copa De la UEFA Contra el Sevilla También has hablado De la Copa del Rey ¿Qué partido Quizás del Málaga? No hay Yo te voy a hablar De tres partidos ¿Vale? Por cada uno De Tres partidos El No Cuatro Vale El primer partido Jornada Jornada Tres Español En Temporada 2004-2005 Español Real de Madrid Jornada Galáctico Y paro el penalti A Ronaldo Y cruza Al final Ganamos 1-0 Ajá Al final del partido Cruza el campo Beckham Y me pide Cambiar la camiseta Y después Último partido Último partido En Montjuic Español-Málaga No ¿Sí? ¿Era? ¿Con el Málaga O con el Español? No, no Español Sí, sí Con el Español Yo creo que era Español-Málaga Algo así Y Acabamos dando Balones A la A la afición Yo tenía La camiseta amarilla Y el pantalón Corto negro Y Me sale aquí Nos quedan 20 segundos Así que tienes que ser rápido Carlos Este partido Y después Con el Málaga Un partido El partido Contra el Álex De Madrid Que me equivoco Me resbala el balón Y entra Y en vez de Abuchearme Y todo el campo Gritando Mi nombre Cinco segundos Carlos Muchísimas gracias Se nos ha quedado corto Así no Así no